Hoy es un día muy importante porque en el país recortamos los 8 millones de víctimas que han sufrido el flagelo de la guerra. Hoy estamos aquí presentes para huirlas y para ser testigos de lo que ha sido el sufrimiento de todas estas mujeres y hombres que han tenido que, como dije, vivir lo que a muchos nos ha tocado en medio de esta violencia. De igual manera, yo hago parte de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas y mi compromiso por encima de todo es precisamente que hoy podamos huirlas, que hoy podamos tener un espacio de reflexión y que hoy todos intentamos, con lo colombiano, que tenemos un gran compromiso en la responsabilidad y sobre todo una deuda con esos millones de víctimas que viven en el país esperando que el gobierno y el Estado les cumpla porque ellos han pagado costos. Gracias.